Unitario 15B-71-475, Volkswagen Beetle, modelo 2003, color blanco aparentemente, esta unidad presenta daños en fascia, con daños en fascia, en pintura, algunos detalles en salpicadera, pintura también, Cufla aparentemente sin daños, 60 daños en puerta, en lienzo, con daños en salpicadera, estribo con daño, salpicadera trasera presenta daño, con daño en fascia, Puerta calcuela aparentemente con daños, 60 daños en pintura, no presenta daños en salpicadera del lado izquierdo, y presenta daño en puertas, en lienzo, presenta daño también en estribo, sin daño en volante, ni en tablero, transmisión automática, estereo original de agencia, Sideras en tela, con daños, cintas traseros, sucios nuevamente, montera con daño, montera central, Renes de aluminio, con un cuarto de vidrio en llanta, personalmente, Carrilla, semi desprendida, Cofre con daño, si presenta daño en cofre, Conta con su batería, Chocamos niveles, Marca buen nivel en aceite de motor, Y mañana enésus con su batería, Ya está listo,